El regreso que históricamente es hispano-portugués, entonces se realiza una sesión en España, otra en Portugal, la sesión anterior fue en Lisboa y decidimos por primera vez traerlo a Linares, aparte de que yo soy linarense, porque el entorno, su historia minera, creíamos que era el apropiado para hacer este congreso. Nos contamos entre nosotros nuestras historias sobre geología, prospección minera, su relación con el medioambiente, importante, importantísimo, y aparte de eso, después tiene una parte más social, más relacionada con la población, en que se recoge una mesa redonda, como es la que se realiza hoy, donde se desarrolla mujer, empleo y la actividad geológico-minera que representa el congreso. Y después una exposición de minerales de cobre, la parte metalúrgica, minera, etc., dirigida fundamentalmente a alumnos de colegios, porque entendemos que hay que empezar con la vocación desde muy joven. Quiero agradecer a Ángel Cámara la decisión de celebrar este congreso tan importante aquí en Linares, puesto que, como sabía, es un congreso nacional e internacional en su edición número 10 y número 11. Y, bueno, cuando me presentaron este proyecto, hace ya unos meses, le propuse que realizáramos una mesa, una mesa redonda, en la que participaran mujeres que han dedicado su vocación y su carrera profesional a carreras técnicas, ingeniería de mina o ingeniería industrial, que además son ingenierías que se imparten en la ciudad de Linares y que, lamentablemente, siendo de las titulaciones que más inserción laboral tienen, solamente el ratio de las alumnas, mujeres que tenemos es del 20%. Y también, para darla a conocer a todos los IE, a todos los centros que tenemos aquí de formación, que sepan que hay una oportunidad, que tiene una inserción muy alta y que la tienen aquí en Linares, en la puerta de su casa, que son las carreras técnicas, las carreras de ciencias, las carreras de matemáticas, de tecnología, y lo tienen en la puerta de su casa, lo tienen en la propia ciudad de Linares y en la propia Universidad de Jaén. Una universidad que está en el 4% de las mejores universidades del mundo, reconocida entre las 100 mejores universidades en materia de informática, y están pasando por delante de su vida un tren al que se pueden subir, puesto que la Unión Europea ha determinado que faltan 900.000 profesionales en el año 2020 formados en las carreras de tecnología. Es muy triste, ¿no? Yo quiero agradecer los ocho centros de enseñanza que nos acompañan hoy, de la ciudad de Linares y de Baños también, que van a tener la oportunidad, como ya decía Ángel, de acercarse a una profesión que seguramente muchas veces han pensado, porque tiene varios estereotipos, ¿no? Uno de ellos es que es una titulación que es muy difícil, ingeniería nos suena como que es algo muy difícil, pero realmente hoy en día la gente tiene ya un nivel de conocimiento de informática, se mueve con las nuevas comunicaciones y se manejan bien, son carreras muy técnicas que estoy segura que si las conocieran les gustaría, y que por lo menos les den esa oportunidad de conocerlo, porque de luego si no lo conocen es muy difícil despertar esa vocación, ¿no? Y otro de los estereotipos que tienen, como digo, es que son carreras y son titulaciones de hombres, aquí hemos visto durante toda la historia nuestra escuela de peritos, que era de peritos, ¿no? Era prácticamente una carrera de titulaciones masculinas y es un estereotipo que hay que romper, porque son las mujeres hoy en día, no es como los trabajos de las minas de antes, ¿no? Se pueden dedicar perfectamente a ser geóloga, ingeniera de mena, ingeniera industrial, ingeniera de telecomunicaciones, desarrollar una carrera profesional de éxito, como digo, en titulaciones que tienen un alto nivel de inserción. El año pasado tuvimos una demanda superior de egresados de la universidad en más de 100 personas, es decir, si hubiéramos tenido 100 titulados más hubieran encontrado empleo fácilmente, ¿no? Por tanto, creemos que con la situación de desempleo que tenemos, teniendo como tenemos la propia ciudad de Linares, esta universidad de esta calidad, de esta categoría, los estudios que aquí se imparten, hay que motivar a nuestros niños y niñas para que se planteen esa posibilidad. Tiempo preparando este congreso, como sabéis, el Pósito acoge una serie de eventos al año y que se preparan como es natural, con antelación, como es el caso de este congreso, que hace ya prácticamente un año Ángel Cámara, nuestro decano y además con querencia al territorio, porque era de esta zona, concreto de aquí también, y se formó aquí, en la Politécnica de Linares.